En la presencia divina de Nuestra Señora de los Imposibles, humildemente postrados ante su celestial esplendor, elevamos nuestras almas en un canto de devoción, tejido con la finura de la fe que nace en el corazón. Oh Virgen María, Madre de la Esperanza, radiante estrella que guía nuestras travesías terrenales, permitid que nuestras súplicas resplandezcan como incienso perfumado en este altar espiritual, donde la gracia se derrama como rocío celestial sobre los corazones que con fervor te invocan. En tu magnificencia, Reina de los Cielos, hallamos refugio ante las tormentas de la vida. Confiando en que como Madre amorosa, enjugas las lágrimas de aquellos que con manos temblorosas te imploran auxilio en medio de las dificultades aparentemente insuperables. Oh Nuestra Señora de los Imposibles, en tus manos puras depositamos la carga de nuestras preocupaciones y desvelos, sabedores de que tus intercesiones ante el trono del Altísimo son poderosas, y que ningún ruego se pierde en el silencio cósmico de la eternidad. Ahora con mucha fe, haz tu petición. Con palabras delicadas te suplicamos, Virgen Santísima, que tu mirada compasiva ilumine los caminos oscuros que surcan nuestras vidas, y que tu dulce ternura aliente nuestros corazones cuando la desesperación amenace con nublar la luz de la fe. elevamos nuestras voces como cánticos de amor hacia el cielo estrellado donde reposa la gracia divina, implorando tu bendición sobre aquellos que en su humildad confían en tu intercesión milagrosa. Oh María, Estrella del Mar, en esta plegaria pedimos que tu manto de misericordia envuelva a los atribulados, a los quebrantados de espíritu, y a los que buscan en ti la fortaleza para superar los imposibles que la vida les presenta. Confiamos en que tu maternal intercesión, oh Virgen Santa, alcance la cúspide de la benevolencia divina, y que en tu bondad infinita encuentren alivio aquellos que hoy se postran ante ti en súplica fervorosa. Amén. Oh Virgen María, Madre de la Esperanza, radiante estrella que guía nuestras travesías terrenales, permitid que nuestras súplicas resplandezcan como incienso perfumado en este altar espiritual, donde la gracia se derrama como rocío celestial sobre los corazones que con fervor te invocan. En tu magnificencia, reina de los cielos, hallamos refugio ante las tormentas de la vida, confiando en que como madre amorosa enjugas las lágrimas de aquellos que con manos temblorosas te imploran auxilio en medio de las dificultades aparentemente insuperables. Oh Nuestra Señora de los imposibles, en tus manos puras depositamos la carga de nuestras preocupaciones y desvelos, sabedores de que tus intercesiones ante el trono del Altísimo son poderosas, y que ningún ruego se pierde en el silencio cósmico de la eternidad. Ahora con mucha fe, haz tu petición. Con palabras delicadas, te suplicamos, Virgen Santísima, que tu mirada compasiva ilumine los caminos oscuros que surcan nuestras vidas, y que tu dulce ternura aliente nuestros corazones cuando la desesperación amenace con nublar la luz de la fe. Elevamos nuestras voces como cánticos de amor hacia el cielo estrellado donde reposa la gracia divina, implorando tu bendición sobre aquellos que en su humildad confían en tu intercesión milagrosa. Oh María, estrella del mar, en esta plegaria pedimos que tu manto de misericordia envuelva a los atribulados, a los quebrantados de espíritu, y a los que buscan en ti la fortaleza para superar los imposibles que la vida les presenta. Confiamos en que tu maternal intercesión, oh Virgen Santa, alcance la cúspide de la benevolencia divina, y que en tu bondad infinita encuentren alivio a aquellos que hoy se postran ante ti en súplica fervorosa. Amén. Oh Virgen María, Madre de la Esperanza, radiante estrella que guía nuestras travesías terrenales, permitid que nuestras súplicas resplandezcan como incienso perfumado en este altar espiritual, donde la gracia se derrama como rocío celestial sobre los corazones que con fervor te invocan. En tu magnificencia, reina de los cielos, hallamos refugio ante las tormentas de la vida, confiando en que como madre amorosa, enjugas las lágrimas de aquellos que con manos temblorosas te imploran auxilio en medio de las dificultades aparentemente insuperables. Oh Nuestra Señora de los imposibles, en tus manos puras depositamos la carga de nuestras preocupaciones y desvelos, sabedores de que tus intercesiones ante el trono del Altísimo son poderosas y que ningún ruego se pierde en el silencio cósmico de la eternidad. Ahora con mucha fe, haz tu petición. Con palabras delicadas te suplicamos, Virgen Santísima, que tu mirada compasiva ilumine los caminos oscuros que surcan nuestras vidas y que tu dulce ternura aliente nuestros corazones cuando la desesperación amenace con nublar la luz de la fe. Elevamos nuestras voces como cánticos de amor hacia el cielo estrellado donde reposa la gracia divina, implorando tu bendición sobre aquellos que en su humildad confían en tu intercesión milagrosa. Oh María, estrella del mar, en esta plegaria pedimos que tu manto de misericordia envuelva a los atribulados, a los quebrantados de espíritu y a los que buscan en ti la fortaleza para superar los imposibles que la vida les presenta. Confiamos en que tu maternal intercesión, oh Virgen Santa, alcance la cúspide de la benevolencia divina y que en tu bondad infinita encuentren alivio aquellos que hoy se postran ante ti en súplica fervorosa. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, por favor apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario, comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte a nuestro canal Oración de Luz. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo y llegar cada vez a más personas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.